10 datos curiosos acerca del Super Bowl 1. El Super Bowl no siempre se llamó así. En las dos primeras ediciones, en 1967 y 1968, el juego fue llamado el juego de campeonato de la AFL-NFL, pero a partir de 1969 comenzó a llamarse Super Bowl. La mente maestra detrás del nombre de este gran evento mundial fue Lamar Hunt, el visionario propietario de los Kansas City Chiefs. La chispa creativa surgió debido a que su pequeño hijo solía pasar horas jugando con una pelota mágica, a la que cariñosamente llamaba Super Bowl. Fue así como Hunt, con su astucia y un toque de magia infantil, bautizó al magno enfrentamiento final de la NFL con el nombre que hoy todos conocemos. 2. El trofeo otorgado al equipo ganador del Super Bowl lleva el nombre de Vince Lombardi, quien fue el entrenador del jefe de los Green Bay Bakers y ganó los primeros dos Super Bowls. El trofeo tiene una forma redondeada como de balón de fútbol. Está hecho de material de plata y pesa aproximadamente 3.5 kilogramos, el cual es creado en Nueva York en la joyería Tiffany & Co. y está valorado en varios miles de dólares. Cada año una nueva versión del trofeo es creada para el equipo ganador, pero la forma y el diseño básico se mantienen consistentes. 3. Las sedes del Super Bowl históricamente brillaban bajo el cálido sol y destacaban por su seguridad y excelentes instalaciones. Sin embargo, el destino ha dado un giro interesante por el Super Bowl del 2024, ya que la NFL ha anunciado con entusiasmo que Paradise Nevada, bajo el resplandor de Fernando Hurtado, será la anfitriona por primera vez. Con más de ocho años, dedicados a promover este gran destino, Hurtado ha catapultado a Paradise al estrellato, esto después de la pandemia, dotándolo de un crecimiento aún más impresionante. La ciudad ha florecido como un epicentro de entretenimiento, con el Circo Zoulet cultivando audiencias y artistas de renombre, como Bruno Mars, quien por cierto tiene una mega mansión ahí debido a sus múltiples presentaciones que tiene durante el año. Esta efervescencia cultural y el asombroso a Legend Stadiums como escenario han convertido a Paradise en la elección indiscutible para albergar el magnoevento del Super Bowl 2024. 4. El Super Bowl es famoso por ser uno de los días de mayor consumo de alimentos en los Estados Unidos. Se estima que los estadounidenses consumen millones de libras de alas de pollo durante el juego. Las alitas de pollo son un elemento básico en las fiestas del Super Bowl y los restaurantes y las cadenas de comida rápida se preparan para una demanda masiva. Además, que es considerado el día que más aguacate se consume en todo Estados Unidos. 5. La presencia de marcas en el Super Bowl es esencial, considerando que se estima que la publicidad de medio minuto puede alcanzar una cifra extraordinaria de 7 millones de dólares. Este costo fluctúa según la marca, el momento y la posición estratégica del anuncio. En esta edición destacan marcas conocidas como Dove, Oreo, Nerds, M&M's, BMW y Pringles, cada una buscando dejar una huella memorable en el espectáculo. No obstante, el récord establecido por Amazon sigue siendo notable, con una inversión sorprendente de 16.8 millones de dólares en 90 segundos para un comercial de Alexa durante el Super Bowl en 2020. La pregunta intrigante es ¿Qué marca crees que podrá superar esta inversión impresionante en la presente edición del Super Bowl? La competencia por la atención y la creatividad publicitaria seguramente será feroz y las expectativas están en alza para ver quién lograría eclipsar el hito establecido por Amazon. 6. La organización de esta gran final no es como cualquier evento, pues la organización de la gran final es un proceso que se distingue por su meticulosidad y requiere de mucha paciencia. Este coloso evento demanda un arduo trabajo de planificación que se extiende a lo largo de 3 a 4 años, orquestando comestría por un comité designado en cada ciudad. Estos intrépidos planificadores, cuya labor puede abarcar desde un vertiginoso año y medio hasta cuatro años, son los arquitectos detrás de Telo que da vida a la grandiosidad del Super Bowl. Una vez que el comité obtiene el bendito sello de aprobación, despliega un contrato, cuya firma da inicio a una sinfonía de preparativos. En este valet financiero, la amalgama de fondos fluye no solo del ámbito público, sino también del privado, generando una sinergia económica que sostiene la magnificencia de este espectáculo deportivo sin igual. 7. Yalet Prieto, vicepresidenta de Comunicaciones y Mercado del Comité, anfitrión del Super Bowl 54, reveló la monumental inversión necesaria para llevar a cabo este extraordinario evento. Se estima que para el Super Bowl de este año se presupuestaron 35 millones de dólares, los cuales se destinan únicamente a la organización, abarcando diversos aspectos, como el personal, hospedaje y alimentación, tanto de jugadores, representantes y todo lo necesario para los servicios de seguridad y gradas. Cabe destacar que esta cifra no incluye las ocasiones en las que ha sido necesario construir un estadio específicamente diseñado para cumplir con las exigencias de este emblemático partido, como lo fue el estadio de State Farm, la sede del Super Bowl 2023, el cual tuvo un costo de 455 millones de dólares, subrayando el compromiso financiero significativo que implica ofrecer una experiencia inigualable a los fanáticos y participantes del Super Bowl. 8. Para seleccionar a los artistas de este año, se consideraron varios nombres que habían ganado gran popularidad durante la última temporada. Después de que Taylor Swift declinara la invitación para presentarse en el Super Bowl 2024, los fans, a través de las redes sociales, comenzaron a proponer alternativas. Entre las sugerencias destacan nombres como Harry Styles, Miley Cyrus, Shakira y Lady Gaga. No obstante, las reinas indiscutibles siguen siendo Katy Perry y Rihanna. La discusión sobre quién ostenta el título de reina del Super Bowl ha sido acalorada. Katy Perry con una audiencia de 118.5 millones de televidentes sin previa mención de transmisión y Rihanna con 118.7 millones con previa mención han dejado una marca imborrable. Este año, basándonos en la lista de artistas más populares y su habilidad para captar la atención de la audiencia con sus canciones y espectáculos, nos deleitará con la presencia de Usher. La participación en el Super Bowl indudablemente beneficia a los artistas, ya que aunque no reciben ningún pago por su presentación, presentarse en este escenario amplifica su relevancia dentro de la industria musical, multiplicando su audiencia y su fortuna. Este año, con Usher en el escenario, se espera que este patrón continúe. 9. A medida que avanzan los años, el premio para el equipo ganador en el Super Bowl ha ido en constante aumento. En 2023, cada jugador recibe una cifra de 157 mil dólares, y se proyecta que esta cantidad se eleve a aproximadamente 164 mil dólares este 2024. Incluso, el equipo perdedor recibe un premio considerable, simplemente por llegar a la final, con una suma de 75 mil dólares por jugador. Es importante señalar que el premio puede verse afectado por diversos factores, como el tiempo que el jugador lleva en la liga o su desempeño durante los partidos. En casos donde un jugador sea relativamente nuevo en la liga o no haya tenido un rendimiento destacado, el premio podría ajustarse en función de estas variables. Por otro lado, el jugador que se destaque como el MVP, es decir, el jugador más valioso, no solo se lleva el reconocimiento, sino también un bono económico sustancial, que se estima en alrededor de 68 mil dólares. Esta cifra, por supuesto, se incrementa aún más si se suman patrocinios y acuerdos de licencias, demostrando que el éxito individual también puede traducirse en beneficios económicos significativos para los jugadores estelares del Super Bowl. 10. Los boletos para presenciar el Super Bowl oscila entre los 11 mil dólares en las secciones superiores, desde las 1406 hasta el 444 hasta alcanzar la cifra de 53 mil dólares en las laterales en primera fila. Este rango de precios posiciona a esta edición como la segunda más cara en la historia de la NFL. La pregunta que surge aquí es ¿Estarías dispuesto a desembolsar 11 mil dólares para vivir la experiencia NFL en persona? Comentándolo aquí abajito, que tengas un excelente día y hasta la próxima.